Esta mujer Que yo siempre la veo en mis sueños Y no está conmigo Esa mujer La imagino conmigo en la cama Haciendo el amor Haciendo el amor Me estoy volviendo loco Por un amor que nunca llegó Me estoy volviendo loco Y él lo sabe Dios Me estoy volviendo loco Por un amor que nunca llegó Me estoy volviendo loco Y él lo sabe Dios Esa mujer De aquellos recuerdos malos Que yo tenía Esa mujer Que día a día Me estaba matando Sin verla Esa mujer La imagino conmigo en la cama Haciendo el amor Haciendo el amor Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Por un amor que nunca llegó Me estoy volviendo loco Y él lo sabe Dios Me estoy volviendo loco Por un amor que nunca llegó Por un amor que nunca llegó Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Y él lo sabe Dios Me estoy volviendo loco Por un amor que nunca llegó Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Y él lo sabe Dios Me estoy volviendo loco Por un amor que nunca llegó Me estoy volviendo loco Y él lo sabe Dios Me estoy volviendo loco Y él lo sabe Dios